Hola, que tal buenas, acá estamos en otro episodio de Hablemos de Vinilos aquí para especial de YouTube, ahora vamos a hablar de este disco de vinilo que se llama Scratch que es de Peter Gabriel, es el álbum número 2, este es de 1978, le damos la contraportada del álbum esta es la edición original de 1978, esta hecha por Chavisma era la empresa que le licenciaba todos los artículos a lo que era Gabriel inclusive también ya de Génesis viene esta empresa y acá vemos la edición como es, la edición original con la famosa etiqueta de Clarisma como dice la escuela ahí, que venían con el sombrerero loco, estaba el gato y el conejo todo referencia de Alicia de Pequena Maravilla, no obviamente bueno, de este disco vamos a rescatar otra canción atípica que en este caso, bueno, las clásicas voy a citar primero que son On the Air, DIY, Model of Violence, después del otro lado tenemos Indigo que algunos la conocen en esa casa pero bueno, la más, digamos, no digo rara, pero la más extraña del disco es esta que está contante de este lado, que es el lado 1, ¿no? del álbum que se llama White Shadow, sería sombra blanca y hay otra anécdota más, esta edición, como dije anteriormente es la edición original, la edición británica original, la de Reino Unido bueno, esta edición, ¿no? es la original original tenía algo en particular lo que tenía era, voy a acercar con la cámara acá ¿no? se ve que ahí está, ahí se ve un poquito mejor que está la parte del surco final, ¿no? bueno, esto que todos dicen, bueno, se terminó el disco ya está, queda acá se levanta, no en este caso ustedes lo van a apreciar ahora con el video que está apoyado, ¿no? el vinilo está terminando un tema y el tema continúa continúa y levanta algo que también pasaba con el disco de The Beatles que era este Sasha Pepper en su primera edición también que era británico pasaba algo parecido pero en este caso hacía solamente un looping y quedaba acá trabado bueno, en mi caso como yo no tengo, ¿no? una bandeja que sea completamente automática entonces, ¿qué es lo que va a pasar? se va a levantar pero si no quedaría haciendo un looping así que bueno les dejo esta curiosidad esta rareza que me encontré a muy bajo precio hace un par de años que la tengo pero la cuido mucho como todo lo que tengo acá de mi colección digamosle personal que es chiquitita pero bueno creo que es importante así que bueno les dejo acá Peter Gabriel Scratch tema número 5 del lado 1 espero que lo disfruten mucho yo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.